Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Borderland 2. Vamos a continuar haciendo misiones de estas ricas que me molan a mí, ¿eh? A ver cuáles tenemos. Tenemos un montón todavía, pero poquito a poco vamos haciéndolas todas y avanzando. Vamos, dos para aquí, nivel 23, 23, 24, 25 y ya está, ¿no? O sea, no son tantas las que nos quedan. Vale, esta es la principal. Y aquí tenemos secundarias y secundarias. Vamos a ir a hacer... yo creo la principal, sí. Dejecate a la ciudad de Opportunity. Vale, pues listos. Viajamos... Hacia donde nos diga el mapa y de allí iremos a Opportunity. Aquí hay, Perion Bridge. Perfectísimo. Vamos a descubrir un nuevo sitio, ¿eh? Tengo muchas ganas de seguir avanzando. A ver dónde nos llevan, qué nos espera. Había una misión también en el sitio ese, con lo cual, pues bien. Bien, bien y bien. Vamos a ver el mapa. Está aquí al lado. Está aquí al lado. Voy a sacar un vehículo que así llegó antes, pero vaya. En nada llegábamos andando tan bien. O sea que sin problemas. Está aquí... Un buen vehículo, ¿eh? Madre mía. Madre mía, qué alegría, qué alboroto. ¡Ey! Que me voy. Vamos a la de turbito ahí. Rico, rico. ¿Te vas al puente? ¿What? ¡Uh! Vamos, viaja, viaja. Opportunity. Vale, what the fuck. Parece una ciudad súper modernista, ¿no? Por lo menos llena de cosas. Bienvenido a Opportunity. ¡Joder! Para abrir la última puerta que conduce a mi recinto tendréis que ser Jack. Está protegida por un sensor biológico y una contraseña verbal con su voz. Si matáis a uno de los dobles de Jack Opportunity, os ayudaré con esa puerta. Vale, hay que matar al doble de Jack. Vamos a ir cogiendo misiones también, que hay varias en el sitio. Necesito que pilles una baliza de suministro orbital y unas balizas de supervisor. Te lo explicaré cuando las tengas. Ah, y ya de paso... Esto es otra de las misiones, ¿no? De las que teníamos también. ...que esta ciudad es tan aconsejable para la salud como un tiro en la cara. Atentado escultural, se llama la que vamos a coger. Ninguna revolución está completa, ni nos derriban unas cuantas estatuas de un dictador fascista, ¿vale? Toda guerra se gana primero en la mente. O sea, tendría que tirar las callas por allí como aquella. Nada, ¿no? Así no se tira. Va a ser que no. Bueno, voy a ir haciéndolas y paso adelante y si no, pues nada, ya sabéis. Tengo para vender cosas, sí, muchísimas además. Vale. Pues voy a venderlas también, ya que estamos... Que llevo equipado, por cierto. ¿Yo he equipado alguna metralladora? Sí, llevo equipada esta. Vale. Pues voy a venderlas otras. Ahora esto fuera, fuera. ¿Esto me lo quedó? Creo que sí, me la voy a quedar por si acaso. Esta también, esta también. Fuera, fuera. Vale, genial. ¡Hala! ¿Qué más hay por aquí? Hay otra misión por allí, pero bueno. De momento vamos a lo que vamos. Vamos a hacer la de... La principal, que es esta de aquí. Pero hombre, que debía ser Jack. ¿Ya puedo irme a por la misión a ver si me pilla de paso? Sí, o sea, me pilla casi casi al lado. Así que voy a ver si la cojo. Me falta una granada, por lo demás vamos viendo munición. Espero no salgan muchos malos. O a lo mejor sí que hay un montón. ¡Qué rico! Está lleno de robots. ¿Es una ciudad de robots? ¿What the fuck? ¿Qué pasa aquí? ¿Me voy a disparar a alguno? A ver... Vale, voy a salir un montón. Pero está abriendo, ¿eh? Toma uno fuera. ¡Ey, ey, ey! Vale, hijo de puta, tío. Enseñame la estaría ando. Vamos a cambiar de arma. Vamos a cambiar. ¡A qué vendido! ¡Qué bien! He vendido la que no tenía que haber vendido. ¡Qué listo soy! ¡Qué putamente listo! Joder, me cago en mi vida. ¡Me cago en mi vida! He vendido la que uso siempre que explota. ¿Se la he vendido a esto? Entonces, vamos a recuperarla. ¿Es esta, verdad? No. ¿Esta tampoco? ¿What? O sea, la vendí hace mucho ayer. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Estoy apañado, entonces. Estoy apañado. Estoy más que apañado. Vamos a sacar con esto rápido. Uno. Y fuera. Vale. ¡Qué putada, eh! He cambiado el arma. No me he dado cuenta. A lo mejor la llevo equipada y estoy haciendo el mongolo. ¿Sabéis que a veces se me va la pinza mucho? A ver, ven de esto. Y estas ya no son. Me está atacando el cabrón. ¿Veis? Ninguna de estas dispara tan rápido. A aumentar estabilidad. Consuelo de balas. Me está tan muerto el cabrón. Vamos a ir a por este. Hijo de puta. Ha reventado el cabronazo, tío. ¡Buf! Vida. Coge vida. Cómprate vida. Vale, a ver cómo acabo con aquel, eh. Eso es más divertido ahora. Fuera ese. ¿Me dispara una granada o qué? What, cabrón. Me le quitan un huevo. Quitan muchísimo. ¿Veis este cabrón? Si parara. Ahí los pies le da bien. Ahora, cuando hace eso, es cuando le pongo a despegar. Mejor. Vale, eso está fuego. What? Hijo de puta. Madre mía, me han dejado fino. Fino filipino. Bueno, tengo que sacarme algo, eh. Para luchar contra esos robots. O sea, algo me tengo que inventar. ¿Vamos a volar esto? ¿Cómo se vuela, tío? ¿De un bazocazo? A lo mejor lo puedo reventar de un bazocazo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lanzacohetes? No, ¿no? Va a ser que no. Has ganado este asalto, objeto inanimado. Esbirro. Necesito que busques un constructor desactivado en la zona de lanzamiento de porción. Joder. Úsalo para que destruya las estatuas por ti. Vale, o sea, tengo que buscar un robot para lo de las estatuas. Que las rompa por mí. Lo cual es bastante putada. Bastante, bastante putadón. Me he llevado todo. Sí, sí. Y aquí igual. Perfecto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Que sale el constructor bien. Que no vuelve nada. Pues nada de nada. Aquí hay otra misión, como os decía. A ver que no haya más robots. Que los habrá. Mira, le está hablando. Qué curiosa es la historia. What? Mira, mira este. Fuera. Tocando mucho los huevos, eh. ¿Detrás tengo a alguien? Todos los lados, tío. Vamos, ven, ven aquí, ven aquí. Joder, Pedrín. What? Te han tirado. Un robot. Un robot del copón. Vale, uno fuera. Y este tío también. Me queda otro aquí abajo. ¿Qué haces, loco? Claro, más. No, 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 no. Un constructor de estos no. No. Esto sí que no. Qué putada. Y un arma buena contra los constructores. Tampoco. La porra, tío. Vale, cambia, cambia de arma, cambia de arma. Tengo un arma buena contra los blindajes. ¿Dónde está? Ese es escudo. Lo ha vendido los blindajes. En serio, tío. En serio. Qué putada, qué putada. Estoy vendiendo todas las armas que me van a venir bien ahora. O las he vendido todas las que venían bien ahora. Estamos en la mierda. Torreta. ¿Sube el nivel? No. Algo ha subido el nivel por ahí. Vale, se acabamos con esta mierda ya. ¿What? Hijo de puta. Mierda de constructores, tío. O sea. Lo peor de la vida. Lo peor de la vida. La que me estoy metiendo. No tiene límites. Vale, ¿qué pasa aquí? Nada, tengo que darle para escuchar la historia, ¿no? De Jack. Joder. Me habrá que ir dándole a todos esos, ¿sabéis? Me he caído sin balas. Sin balas de escopeta. No me han dado nada, ¿eh? No está. Vale, vamos a escuchar la primera. Aquí no hay nada más. Necesito munición. En cuanto pueda, compraré. Ahora tengo que darle dónde, a ver. Estamos con esta secundaria, ¿vale? Me ha pillado el camino, pues oye. Ya lo hacemos. Aquí abajo hay cosas. A ver. ¡No! Joder, puta. Eh, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace. Un mini cabronazo, tío, de esos. Bueno, se ha subido ahí. Voy a llevar todo lo que necesite. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué coño hace? A ver, baja. Ya está, coño. ¿Ha muerto o no? Es que mira qué vida tiene, ¿sabéis? Me ha destrozado el muy cabrón. Ven aquí. ¡Uh! Corre. Asomate de nuevo. Vamos. Me voy a darle a esto. Se va ya hablando. No me interesa una mierda de historia, Jack. Fuera, coño. Qué asco de que salgan robots, ¿eh? De estas mierdas. Me cago en ellos ocho veces. El guapo reivindicó para sí el mundo que había salvado. Vamos a mirarle. Está, tiene, está ilustrada, ¿no? La historia. Nos llegan informes de que se han infiltrado buscadores de la cámara en la ciudad. No dudéis en correr. Estoy infiltrado. Estoy súper infiltrado. Es como un control heridio, ¿no? Se supone. El alienígena floreció por toda Pandora. Y de la noche a la mañana, Jack se hizo multimillonario. ¿Esto qué es? Granada. Municiones. Y queda la última, que es la meta de Hiperión. Ser el propietario, el jefe. ¿Qué te van a contar, no? Aquí en su sitio. ¿Qué te va a contar? Bueno, bonita misión, ¿no? Con la recompensa. Dinerito y experiencia. Vamos a ir a por el doblega. Allí hay una tienda. ¿What? O sea, es que voy a necesitar comprar. Creo que me venden munición por allí, ¿eh? Necesito la munición sí o sí. Me voy a tirar municiones de Marcus. Vale. Uh, ojo. Vale, fuera. Fuera también. He dado más balas de esto, pero claro, siguen siendo poquitas. Cuando espare a un par... Pues no me vale para nada. Vale, fuera. Vamos para allá. Corriendo a la máquina. Bueno. Más de robots, ¿eh? ¿Hay un constructor allí? ¿O qué coño? ¡Buf! Me ha saltado encima, tío. Toma, torreta. ¿Quién me manda a venir, eh? ¿Dónde coño vas? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Joder, cómo le he liado, tío. ¿Cómo le he liado? ¿Cómo le he liado parda? Vamos, compra todo. Ahí está. De aquí igual. Compra, compra, compra. Un escudito que no me vale para nada. ¡Mmm, cabrón! ¡Oh! Me ha saltado encima. Muévete. Me destroza. Me destroza. Vale, ¿uno fuera? ¿Dónde está el otro? Está ahí arriba. ¡Uh, uh, uh! A ver, colega, toma. Vale, menos mal. Joder, putos robots. Malditos robots de los cojones, eh. Vengo aquí tranquilamente, oye, a comprar mis cositas. Tienen que aparecer. Es como que hay malos, malos. Venir a por mi vida, matarme ya. Bueno, munición. Que he vuelto a gastar. Vale, así que sí podemos ir. Ya estoy preparadísimo para ir con lo que me salga. ¿Qué armas llevo, por cierto? Equipadas. Bien. Bien, bien, bien. ¿Tengo que entrar por aquí? ¿Por dónde coño se entra? Esto tiene que estar lleno de gente, ¿no? O sea, tengo que matar al doble de Jack. Que no sé dónde está. Doble de Jack, vale, saca él. Y hay un robot protegiéndole. Es uno de los dos que le acusa para confundir a los asesinos. ¿Eh, cabrón? Me ha quitado mazo, ¿no? Joder, que me ha quitado un montón con la estupidez, el cabrón. Se ha escondido, tío. Se ha escondido, tío, de verdad. De verdad, cómo me la ha liado, chaval. Cómo me la ha liado, puto subnormal. Que estoy hecho. He hecho bueno. Tendrá un nivel normal. No será muy fuerte. Puedo con él. Los cojones 33, mozán. Quitando pa'l pelo, pero bien. Qué hijo de puta. Qué cabronazo. Bueno, vamos a ir por aquí. Ahora. A ver si le vuelvo a ver. ¿Y este bicho? Ah, qué rico. Mira, está aquí el doble ahora. Esto trae aquí armas, ¿no? Y tal, para coger. Bueno. Venga, hombre. Vosotros no, tío. Coño, coño, coño. ¡Oh! Son muchísimos. Hay mucha peña aquí, ¿eh? Me están dando por todos los lados, tío. Puto doble, Jack. Puta vida. Acá con expiadores, ¿eh? Vale, fuera. Joder. Muy tocho son los expiadores estos. Fuera. Otro más. Que sube hasta aquí, Dios mío. Joder. Cae, cae, cae. Coño, cae, cae, cae. Vale, bien. ¿Qué me ha dado ahora? Muy rico. A ver si muere. Lo veo jodido. Vamos. Bien. ¿Me van a dejar de mandarme gente o qué? ¿Dónde está el puto doble, Jack? Más bichos, claro. ¡Oh! Es una locura, ¿eh, chicos? Es una puta locura. Me cago en todo. O sea, toma torreta. Y que se mate a esos. Vale, algún arma que no esté usando. La pistola esta. Voy a ponerme lanzacohetes. ¡Boh! ¿Mora? ¿Dónde está? No, a ver, Charles va a cagar. ¿More? A tu casa, gilipollas. Lo que me ha costado. Me cago en él. Voy a llevarme esto. ¡Hala! ¡Corre! Complicado, ¿eh? ¡Hala! Claro que sí, para allá. Voy a comprar vida y munición. Joder, es que esto es como la casa del lobo, ¿sabéis? Es como meterte ahí, vamos. En toda la trampa. Están pegando, ¿verdad? Filipiotas. Coño, ya. Vale, venga. Compra más munición. Al final me voy a quedar sin pasta, ¿no? Tengo ya muchas gastradas. Muchísima munición. Bueno. Vale, tenemos que usar la cabina de información ahora. Voy a quitarme el lanzacohetes que no necesito. A ver, la pistola que tal funciona. Y la he probado, ¿eh? Bueno, contra eso resiste. Vale, con eso va bien. Los que no son robots, va guay. Vamos, muérete, coño. Ah, fuera. Joder. Buf. El puto rayo. El puto rayo. Acaba, acaba con él. Eso es. Vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bien. Madre, a ver si me han ya. Oh, Dios mío. Qué gente había aquí. Yo creo que hay más abajo, ¿eh? Seguro. Bueno, ya me sale en el mapa y todo. A ver, a ver. Tengo que acercarme a esto, ¿verdad? No, están disparando. Bueno. Ponlo. ¿Lo he usado o qué? Aquí va, coño. No sé qué pasa, ¿eh? Vale, o sea, hay que buscar más cabinas ahora por la ciudad. Están cerca relativamente. ¿Dónde me disparan los que están arriba? ¿Puede ser? Bueno, me voy de aquí. Vamos a por esta. Que en teoría estará limpia la zona. Ya que hemos pasado por aquí. No, ¿veis? Iba a decir, aunque a lo mejor vienen más. Mira de eso, ¿eh? Está lleno. Aquí otra cabina. ¿Qué disto soy? ¡Oh! Salta encima el robot. Perfecto. No me jodáis. No me jodáis. No me jodáis. A ver, ¿dónde están? Vale, uno aquí. Granada, tu puta madre. Los demás. Esto es con la escopeta. Genial. Genial. Tú igual. Uf. No, torreta. Ay, que me va a dar. Me va a dar. Me dio. Vale, fue también. Y ahora aquel. Y ahora aquel. ¿Más? No es la mierda, tío. Joder. Me está quemando algo y no sé el qué. Bueno, ya puedo avanzar. Me puedo ir de ahí. Mira, tenemos otros dos puntos, ¿eh? Uno bastante cerca. Bueno, los dos realmente. Es que tampoco es muy grande el mapa. O sea, para ser una ciudad sí que es grande. Pero no es mega grandísimo. ¿Sabéis con los otros mapas que hay? Es hasta abajo. Y va a dar robots a muerte, ¿verdad? En el momento no veo a nadie. ¿Por dónde subo luego? Voy a dejarla para el final. Voy a dejar esa para el final. Tengo que tirarme y no sé luego cómo salir. Vamos a ir hasta de aquí al lado. ¿Por dónde? Por aquí mismo. Ya lo he saqueado todo. A ver, para mí. Y dinerito, bueno. Como luego lo uso para comprar, no está tan mal la cosa. Venga, habla con esto. Ahora, vamos al otro. Tirar basura se castiga con la muerte, ojo. Y basura verbal. Mmm, qué rico. Putas torretas, tío, eh. Allá vamos, al loco, venga. Con un par. Sí va. A la fuera. ¿Y esto? ¿Dónde la han sacado? Toma, coño. Uno fuera. ¿Qué más gente hay? Allí arriba hay uno. Luego llevo la escopeta, ¿sabéis? ¿Muerto? Sí, sí. Muerte ya, coño. Vale, fuera también. Ahí hay otro. Uh, uh, uh. Detrás. No, 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 no. No, no, no. Constructores, no. No, 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 no. ¿Dónde está? A ver, poner bazooka. Ahí estamos. Vamos. Vamos, acabo con esta mierda. Uf. Le mato ahora, eh. Sin problemas. Torreda. Joder. Vale, fuera también. Uh, menos mal. Me he dejado todos los cohetes, ¿verdad? No, no me he dejado todos. Pero le dejo bastantes, bastantes. Tengo una metriadora de estas súper malas. Es como, bueno, por tener, ¿no? Así me alargo. Hmm, muchas armas, ya veo aquí. Una pistola. Otra pistola. Y otra más. No, me las caeré para venderlas. Venga, valen dinero. Ahora hay que enviar las muestras a... A Ángel. A Angel. O sea, las muestras de voz que hemos ido recogiendo de cada sitio de la ciudad. ¿Es por aquí? A tu casa. Vale, un heridio. Perfecto, hay que echarlo ahí. A ver qué tenemos por aquí. De clase. Mejora de clase. De clase también. Gracias recarga, no sé qué. A la... Para mí. Esto es munición. Bueno, enviamos el eco por ahí. Y a ver qué pasa. Vale. Aquí están los archivos. ¿Lo recojo? Hecho. Ahora coge el modulador de voz. Vale, ahora sí, ¿verdad? Genial. Por desgracia, vas a tener que hablar con la voz de Jack hasta que llegues a la puerta de seguridad. Te diré la contraseña para abrirla cuando llegue el momento. Ok. ¿Estás probando? ¿Estás probando? Uno, dos. Uno, dos. Ahora tengo la voz de un imbécil. Genial. ¿Qué le pasa a Angel? Me han capturado algo. ¿What? Ahora tengo que ir a entregarla. ¿A dónde? A ver. ¿A Santuari? Sí, se entrega a Santuari. Vale, pues vamos a hacer las de aquí, ¿no? Ya que estamos en la opportunity. Vamos a ir haciéndolas. Esta, por ejemplo, recoge balizas de supervisor. Me voy a mirar aquí. ¿Dónde están las balizas esas? ¿Por arriba? Para empezar, dice que hemos recreado bien su mandíbula en la estación. Mensaje a la resistencia de los invasores carmesíos. ¿Veis esa ciudad que brilla en el horizonte? Eso es lo que estáis resistiendo. Reveja, pureza, orden. Pensad en ello la próxima vez que durmáis en vuestra propia mierda. Súper notas el Jack este, joder. El menudo personajazo que se han marcado. ¿A dónde coño están las balizas esas? ¿Aquí arriba? No. Estarán más arriba todavía. ¿Y cómo subo? Te voy a llegar a la parte más alta porque por abajo no había. ¿Pueden estar ahí arriba? Ostras, me tiré. Subiré arriba imposible, tío. ¿Qué me estás comentando? Vamos ya por aquella, entonces. A ver si me da una pista, ¿no? De cómo conseguir las otras. A lo mejor la otra es la baliza de suministros. No tengo ni idea. Ni puta idea. Vale, está aquí al lado, se supone, ¿no? Sí, mirad. ¿Me sale ahí? ¿What? ¿Por qué? Ahí, debajo. Ah, que está adentro, vale. Ok. Vamos, matale. Ahora la baliza de suministros lo que he conseguido, ¿vale? Este hijo de puta. Lo que he aguantado, tío. Me pasó el videojuego, vamos. Más muerto que otra cosa. Todo el puto rato. Claro, mandadme más. No estoy aquí en cerrar ni nada. Torreta en el campo. Toma. Torreta en el campo. Torreta. Los que mate, pues oye, bien matados. Hijo de puta, tío. A que la mete. Vale, se ha cargado a uno. Se vamos a cargar a todos, coño. Con dos cojones. Diquesito, reta. Voy a pillar esto de aquí. Por si me mira bien lo que hay. Vale, genial. Y venga, vamos a por las balizas esas. A ver si las consigo coger bien. Es que es claro. Ya habéis visto, hemos pasado por una. Y no tenía ni idea dónde estaba, ¿no? Arriba, abajo. No me salía. Paso por el sitio y no salía. Entonces, vamos para allá. Yo creo que están arriba. Si veis, es que me sale como hacia arriba o hacia abajo. Pero no es tan justo justo aquí. ¿Cómo subir? ¿Cómo subir? Eso es la cosa. ¿Subir para allá? ¿A por la otra qué? Nada, ¿no? A ver, ¿por aquí a lo mejor? No, tampoco. ¿Veis? Por aquí nada de nada. Se hará como que este es el sitio, pero encima mía. Tiene que haber una pasarela, pero no puedo subir. No sé por dónde se subirá, pero no me deja. A ver, a ver, a ver. Sí, al sitio ese. Saltando alguna en otra, no lo sé. Estamos jodidos, jodidos, ¿eh? Si no veo el sitio para subir. Bueno, vamos a ir por... A por aquella. ¿What? Está encima, tío. Hostias. Vale, fuera también. Joder, como abuso de escopeta. Sale ahí que pone como que está grabando. No sé si qué cojones es, ¿sabes? No, es la misión. Nos están grabando haciendo la misión. Dentro del juego ya, que no entiendo. O la propia Lilith, a lo mejor. ¿En serio está tan lejos aquella baliza? ¿De verdad estás ahí a tomar por el puto culo, tío? O sea, que tampoco puedo llegar luego a aquella. No me gusta este espacio, nada. ¿Veis? Ala, robots. Dí que sí. Vamos a por ese. Genial. Me va creando según avanzo. Fuera también. Bueno, este veo un poco más igual. Un poco mi herrer. ¿Os aparecía? Ala. A tu casa, colega. Llévate a algo. Corre, 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 corre. Esta baliza, sí. O sea, esta la podemos colocar bien. O recoger. Vale, esta es la orbital para colocarla. Es para la destrucción de la grúa. ¿La va a reventar? ¿What? Vamos a tomar por culo. Qué bien. Perfecto. Pues vamos a poder recoger las otras. A ver si puedo llegar al sitio ese alto, ¿no? Donde están. A ver, aquí hay un malo. Fuera. A ver si llego a la parte de arriba. What, what? ¿Por qué hay tantos por ahí? ¿Por qué hay tantos? Yo creo que saben que estoy aquí, ¿eh? Míralo. Joder. Pesados, tío. Putos pesados. De mierda. Más cansinos, ¿eh? Joder. Déjenme en paz. Bueno, estamos aquí de vuelta en el sitio. ¿Cómo subir? Esa es la gran cuestión. Por ahí parece que se podría... Todo eso o no. A lo mejor hay una escalera en la que estoy viendo en algún lado. Por aquí se puede entrar, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí tampoco parece ser. Algo se me escapa. Algo se me está escapando por aquí. ¿Mejor tengo que matar supervisores? ¿Y es eso lo que me dice? ¿Vieron dónde están los malos? A ver si es eso. O por aquí abajo. Ingeniero de combate. No, no, no. Ese es autostruy, tío. Otro. Me mata. No. No, me mató. Uf. Qué buen tortazo ha dado. ¿Otro? What the fuck? Qué pesados. No se abre ninguna puta puerta, tío. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro al sitio? Igual lo que sea que tengo que coger. ¿Veis? O sea, es que no puedo. No sé cómo hacerlo. Allí hay uno de estos que ve un cajón. Por aquí arriba, por la pasarela, ¿no? Es que vengo de ahí. Mare, coño. A ver qué tiene. Esto es munición. De comando. Y granadas. Granadas y un escudo parecía. Bueno. Vamos a seguir subiendo. Es que es la cosa. O sea, están allí arriba. Vale, ahora las veo. Se ve como un rayito, ¿no? No, no, no saqué yo. Coño, aquí está la escalera. Decía que tenía que haber una escalera en algún lado. Tenía que haberla para subir. Ah, pero no había ido al sitio, ¿o qué? No, no es esta, tío. Qué fail. Digo, será ya, pero no. Pues tiene que haber otra. A ver. En algún lado tiene que haber alguna manera de entrar. ¿Dónde es? ¿Cómo paso? Qué asco de misión. Al final la dejo, ¿eh? Al final paso de ella. O sea, al final le van a dar por el Prolanus Maximus. Pero vamos, totalmente. Mata al capataz. Destruye el futuro emplazamiento del Underdome de Jackala. Vamos a por otra. Es que ya no puedo seguir buscando todo el rato. Intentando hacer algo. Ahora, toma por culo. Nada tan complicado, ¿no? Al final he podido. Ven aquí, ven aquí, bajo. Vale, a ver este. Cambia, cambia de arma. Bien. Vale, aquí tienen que estar las dos balizas, entonces. Pues ya podemos seguir con las misiones, ya sabéis. Ya que las tengo. A ver, una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Era tan fácil como hacer esa mierda. No buscar nada para subir. Y todo eso... Hay que colocar la baliza sobre las señales de Jack. Y los supervisores dicen que se chocarán, ¿vale? Con las... Con la zona donde esté la baliza. ¿Cuál era? Esta. Vale, perfecto. Voy a seguir por arriba. Ya que estoy aquí, pues oye. Spiderman. No, me hacen bajar. ¡Hombre! Qué bien. Este sube, el cabrón. Le va a partir la cara, chaval. Una torreta. Mira, mira, se cae. Por el estribador. No sé quién me dispara. Ese ahí abajo, tío. Me está poniendo frito. A ver si le veo. ¿El estribador? Un ingeniero de combate, pero lleva un arma adrenosa. Me está jodiendo la vida, tío. Claro, más allí. Dí que sí. Ojo de pesados, ¿eh? Se puede ponerla por ahí abajo. No, me voy a tirar. Me voy a recoger cuchas y salto. Pilla. Pilla. Para abajo. Ahí está. Wow. Hemos puesto una, pero claro, son muchos. No, otra es nada abajo. Torreta. Los que volan. Uno fuera. Vale, me voy a esconder aquí a ver si no vienen. No les veo. No les veo. Por allí. Uno fuera también. Queda un par más, ¿verdad? Vale, allí. Y otro está por allí. A ver, a ver quién ganó hacia mí. Este está fuera. Y este también. Joder. ¿Por qué es tanta gente, tío? Pesados. Qué pesados. Fuera. Bueno, aquí, cabrón. Vale, otro fuera. Son muchos, ¿eh? No le doy. Vale, tenemos una para poner. ¿Dónde? Aquí va otra. Mirad. La cara de Jack. Vale, a tu casa. Y la otra. Ahí. Perfecto. Voy al centro de extensión de Oportunity. Y emite lo que has grabado. Joder, que no muere, ¿eh? Esticando sin balas ya. Ese fuera. Este hijo de puta de ahí, ¿qué hace? Fuera también. Hola, a tu casa. Me cago en ellos. Vaya tela, tío. Vaya tela. Vaya tela. Son muchísimos. Mirad, un puto montón. No, ya voy a un montón de vídeo, ¿eh? Ya estamos como todos los días. Vamos a ir a entregar esto. Vea el centro de mando. ¿Dónde está el centro de mando? Bueno. Como no es muy grande el sitio, pues no muy lejos. Realmente no tan lejos. Curre, curre, curre. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo huye el cabrón? ¿Qué hace? ¿Cómo un golo este, tío? Joder. Ya estamos. ¿Por qué han sido tantos de repente? No puede ser. No tengo una granada. ¡Uh! Vamos, vamos. Fuera. Me cago en vuestra vida. Más no, por favor. Sin brazos. Toma. Hostias. Que no me den, que no me den, que no me den. Que no me den. Necesito escudo, necesito vida. Lárgate del planeta. ¿Hora? Joder, ¿en serio a los recargas, tío? Vale, bien. Uh, a veces me complico demasiado la vida, ¿sabéis? O sea... Bien mazo de pibes. Me meto ya los locos y es como venga. Hasta luego, colega. Hasta luego. ¿Dónde es esta mierda? Ahí arriba, what? ¿Abajo? No, abajo, ¿por qué? Sí. Aquí abajo. Eso es. Joder, tía, torreta anda. ¡Buf! ¡A la mierda! ¡Hala! Espabila, chaval. No esperaba, ¿no? No hubiera dos tíos ahí tantos, chaval. Eran súper raros. Un rifle. ¿Y una de estas? ¿El rifle? ¿Qué tal es? Ahora el mío. Claro, el mío tiene menos daño, pero es lo que me pasó otra vez. Que tiene menos daño directo, pero luego quita más. Con el veneno y tal que mete, quita muchísimo. Vamos a poner eso ahí. Coño, polo. Ahora a transmitir el fruto de tus esfuerzos. Vale, ya transmitiremos lo que hemos estado grabando. Ya le hemos dado. ¿De pantalla ha asignado por aquí? Creo que a nadie se le ocurra mudarse aquí después de eso. Qué bien. Quizá a los amantes de los pájaros vuelve aquí. Perfecto, vale. Pues nos queda otra misión aquí en Opportunity. Que sería esta de sillas de tortura. No, esta de sillas de tortura no. Mentira, nos quedan estas dos. La furia y la mujer despechada. Y el atentado escultural. Que ya esta ya la dejamos para el siguiente vídeo. Que llevamos un montón... Bueno, hemos hecho dos misiones, ¿no? Realmente hemos hecho parte de esta, pero... En enteras enteras hemos hecho... La de cintas caseras. Y la principal de... De conseguir la voz de Jack. Y matar a su doble. Y todas esas cosas. Lo dejamos por aquí, como os decía. Seguiremos en el siguiente vídeo de la serie. Aquí en Opportunity con las dos misiones secundarias. Y nada más. Muchísimas gracias por verme, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis apoyarlo con like. Podéis comentar con cualquier cosa. Y os espero por el canal. Un saludo y hasta la próxima. Chao.